Pero a mí me parece que esa frase en la que él dice voy a votar por el candidato del 29%, a él no se lo nota ni contento, ni entusiasmado, ni convencido, ni apasionado. Se lo nota como si hubiera sido derrotado en una negociación. Se lo nota como si estuviera haciendo una concesión que no quería hacer. Pues no lo hubiera hecho. Piñera, que era el favorito hasta hoy, pero bueno, ya la encuesta dice que están empatados. Hizo este spot divertido con los viejitos y las viejitas. Chile es un país ingrato con los adultos mayores. Y por eso, dentro de nuestras propuestas, está eliminar gradualmente el descuento del 7% de salud, porque es muy injusto. Subsidiar a todas las familias que quieran ampliar la vivienda para poder recibir a sus abuelitos o abuelitas en su casa. Y crear centros de atención integral del adulto mayor en todas las comunas. Y aquí le van a dar la píldorita a la juventud, la píldora del día después, ¿cierto? A nuestros varones que les den la píldorita azul, pues. Los años arrugan la piel, pero solo la pérdida de los ideales arruga el alma. Y por eso, yo quisiera ser el presidente que le dio la cara y no la espalda a los adultos mayores. Los adultos mayores, que es una manera eufemística, políticamente correcta, de decir los viejitos, los ancianos. Porque no son adultos mayores, adultos mayores son todos los que cumplen la mayoría de edad. Yo soy un adulto mayor. Pero los que están ahí son adultos mayores, bien mayores, mayormente mayores, rozando la condición de viejitos. Ahora, ¿por qué Marco Enrique Sominami hoy decidió apoyar a Frey? Yo que en estas cosas soy un poco suspicaz. Creo que Marco vio las encuestas. Entonces Marco dijo, ups, va a ganar Frey. Ya lo empató. Y ya lo empató sin que yo lo apoye. Si gana Frey sin que yo lo haya apoyado y yo criticándolo abiertamente y yo pidiendo el voto nulo, ¿cómo quedo yo? Bastante chamuscado. Entonces él ha visto la encuesta y ha dicho, va a ganar Frey. Si va a ganar Frey, mejor lo apoyo. Y entonces parece que ganó Frey porque yo lo apoyé. Podría haber ese cálculo. Pero bueno, vamos a ver. Yo, si fuera él, me hubiera quedado en mi posición, en la posición que él ya había elegido, que era ni Frey ni Piñera, voten nulo. Este es otro spot a favor de Piñera. Este 17 de enero, no se lo olviden. Vayan a votar por Piñera. Yo voté por Ominavi, pero ahora yo quiero un cambio y voy a votar por Piñera. Porque es una persona joven y yo creo en él. Frey ya pasó. Ya pasó de moda ya. Ya salió ya. Frey ya fue ya. Ya tuvo su oportunidad, no la hizo bien. Piñera va a cambiar, va a ser diferente. Él sabe las necesidades que tiene la gente, que tienen los padres, que tienen las madres. Este 17 de enero, el cambio no necesita. Sólo hasta el cambio. Vora, Piñera. Esta gente, estas señoras, estos jóvenes, estos muchachos, este verdulero, dirán todo eso gratuitamente, desinteresadamente, porque están convencidos o les pagan por decir eso. Queda la duda, ¿no? En cambio, me parece que este señor de edad veterana, a este señor sí no le han pagado y este señor está con Piñera de verdad y con convicción. ¡Súbese al cambio con alegría! ¡Al cambio! ¿Puede decir su nombre en la cámara y decir que acepta salir en la franja de televisión? Muy bien, por el viejito, parece que le han dado algunos Prozac, fluoxetina, algún antidepresivo, porque está eufórico. O le han hecho un cóctel con Viagra, ¿no? Bueno, en este spot, otro spot a favor de Piñera, que dicen que Piñera es nuestra voz. No puedo hablar, no pertenezco a ningún partido. Y cuando mi mamá no esté, ¿qué voy a hacer? Hoy la gente nos acepta. Ahora falta un país que nos respete. Quiero progresar en la vida. Quiero un tiempo para mí. Hoy tenemos mucho que aportar, tengo mucho que decir. Soy Patricia, soy Alejandro, soy Cristian, soy Jorge, soy Edgar, soy Elena, soy Catalina, soy Luis, soy Mauricio. Y su opción será nuestra voz. Será nuestra voz. Será nuestra voz. Me parece un spot desafortunado. Primero porque está la niña. La niña no vota, entonces no metamos a los niños en política. Segundo porque da la impresión de que es un spot sobre discapacitados. Hay un muchacho que parece que tiene síndrome de Down, hay otro muchacho que parece que es sordo-mudo, el que sale al final. Y hay una pareja gay. Y entonces, ¿qué hace la pareja gay ahí? Está muy bien si Sebastián defiende los derechos de las minorías sexuales, como en efecto parece que los defiende. Pero no me parece que está bien comparar a un gay con un síndrome, con un muchacho de síndrome de Down o con un sordo-mudo. Entonces, en eso el spot me parece que es un poco despistado. No es lo mismo ser gay que ser sordo-mudo. Ser sordo-mudo es ser minusválido, es tener una discapacidad. Ser gay, bueno, ser gay es solo una cuestión que revela una preferencia íntima sexual, una orientación sexual o una identidad sexual. Pero no es una discapacidad. Entonces, ¿qué hacen los gays con el niño del síndrome de Down y el sordo-mudo todos juntos? No me parece. Que la intención era buena, pero me parece que ahí el spot salió un poco torcido, ¿no? O por lo menos se presta a una mala interpretación. Sebastián intenta seducir el voto de Marco Enrique Sominami, que hoy dijo que va a votar por Frey. Y que incluso antes de haber dicho tal cosa, ya el 44% de quienes habían votado por él revelaban que iban a votar por Frey. La gente que apoyó a Marco son hombres y mujeres libres. Que están con el cambio, con el futuro, y no con el pasado, ni con los mismos de siempre. Bueno, hasta hoy. Porque hoy Marco dijo que el cambio, o el cambio a medias, es Frey. Y que él va a votar por Frey el domingo. Bueno, vamos a ver cómo esto afecta el resultado final de la elección. Estaremos muy atentos. Sebastián parece todavía seguro, confiado en la victoria. Y dice que a Frey, y en general a la concertación que viene gobernando ya hace dos décadas, se le ha acabado la benzina. O sea que ya no tiene combustible, que el auto está averiado. La concertación está profundamente agotada. Se le fundió el motor. Se le acabó la benzina. Se olvidó de la gente. Y hoy día solo se aferra al poder y a sus privilegios con dientes y uñas. Eso no es tan cierto. No se puede decir que a la concertación se le agotó la benzina cuando la presidenta Bachelet tiene 81% de aprobación en sus índices de popularidad, ¿no? O sea, la enorme mayoría de chilenos piensa que Lagos hizo un buen gobierno y que Bachelet hizo un excelente gobierno. Entonces, eso juega a favor de Frey, porque Frey dice, hey, yo soy del mismo club que Michel, que Lagos. Si las cosas van bien, ¿por qué las vamos a cambiar tan radicalmente? El hijo de Sebastián Piñera salió a defender a su padre y dijo que los jóvenes van a estar con su padre. Estoy muy contento que el gran grueso, como la columna vertebral de la capacidad, sea gente joven, que está bien preparada, que ha demostrado que la corta experiencia laboral que tiene, que ha demostrado que lo puede hacer bien, que ha puesto proyectos en marcha. Y por eso yo creo que él, todas estas cosas que yo creo que hace más entretenido el debate, yo creo que su desafío es poder demostrar que tiene un equipo atrás, tiene de verdad un programa de gobierno y no solamente idea. ¿Qué le pasa a este chico? ¿Cuántas latas de speed se ha tomado? ¿Por qué está así tan tenso? ¿Por qué está así tan duro, tieso, sobreexcitado? Tranquilo, muchacho, no pasa nada, relájese usted. Y no, 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 ¿por qué está así tan...? No me gustaría ser su amigo. Me pone tenso solamente verlo y a escucharlo me pone angustiado, me transmite como que el chico no está sereno, sosieguese, moreno, no pasa nada, que tú no eres candidato. Yo si fuera hijo de Sebastián Piñera, con toda la plata que tiene mi papá, yo estaría en Londres, en París, ¿no? O esquiando, pero no estaría ahí metido en el jaleo. Le diría a papá, buena suerte, pero yo me voy a hacer mi vida. Bueno, Frey, el otro día, ayer o el lunes, dijo en Calama que en estos pocos días que faltan, ahora ya faltan, en realidad, ya hoy miércoles no cuenta, ¿no? Jueves, viernes, sábado, domingo, faltan cuatro días. Pero dijo ayer o antier en Calama que en estos últimos días, él dijo seis, en esta recta final, él iba a atropellar e iba a dar la gran sorpresa y va a derrotar a Piñera. Estamos trabajando con mucha fuerza. Nos quedan seis días, seis días vitales. En seis días se gana o se pierde una elección.